El omelette es una preparación elaborada con huevo en la cual el exterior queda cuajado, pero el interior jugoso, casi líquido en el centro. Para hacer una porción individual, necesitará 10 gramos de mantequilla, una cucharadita de aceite, 3 huevos, sal y pimienta al gusto, queso manchivo rallado y hierbas finas. Coloque sobre fuego medio-alto un sartén con la mantequilla y el aceite. Rompa los huevos, bátalos con sal y pimienta hasta que estén ligeramente esponjosos y viértalos al sartén. Para asegurar una cocción uniforme, remuévalos continuamente durante un minuto aproximadamente o hasta que se haya cuajado la parte inferior. De vez en cuando, despegue alguna de las orillas del omelette y mueva el sartén para permitir que se introduzca en el hueco huevo crudo del centro. Cuando el omelette haya cuajado lo suficiente y se mantenga unido al despegarlo del sartén, retírelo del fuego. Espolvore el queso y las hierbas finas y doble sobre sí mismo un tercio del omelette. Doble el otro tercio del omelette y deslícelo sobre un plato para servirlo. Usted puede rellenar el omelette de cualquier ingrediente que desee. Usted puede rellenar el omelette y deslícelo sobre un plato para servirlo.